Esa mujer no es nada mío, esa mujer es la boca de los lados de San Cristóbal. Sí, ya tiene un marido llamado Cabeza. Cabeza. Tiene un tal... ¿Y el toro? Y es un lío, es un lío. ¿Un lío de saco? No. ¿Y usted con ese chiquichiqui ni puede dormir? No, no, aquí se hace de todo. No, una afonía, una bucina, todo lo que aprendía. Ay, hombre, eso te fue. Muy difícil. De momento vienen también, el otro ya estaba viendo, no, que yo traje mis pistolas, dándole pistolas, dije sin tiro a ella, que se yo qué. Ay, hombre, ¿un policía? Policía no, son unos tecatos, fumadores de droga. Ay, bien de la alta grasa, y si Tolentino no escucha, Aarón. No, yo quiero que ellos me lleven para allá, me lleven preso. Eva, ven acá, Eva. Entonces mandalo aquí, para que vean la manpiolería que tú tienes aquí. Eva, ven acá. Ahí adentro, ahí, se fuman estas drogas, fuman ellas. Ay, mi... Ay, mi... Ay, mi... Ay, mi... Ay, mi... Seguimos aquí en los Bajos de Jaina, mi gente, donde vamos a visitar a un señor que tuvo hijos, tal vez de crianza, pero los hijos lo han desahuciado un poco. Yo lo vi en un videíto y dice que los hijos lo han abandonado, que para conseguir su sustento se le hace difícil. El señor me mostraron los pies y tiene los pies negros, tiene problemas de la ceguera, muy difícil cuando usted llega a su vejez y no tiene de dónde conseguir por lo menos el pan de cada día, que no. Vamos a seguir para empaparnos más de la situación del señor. Seguimos aquí con la vatora y la varona. Vamos a tocarle, parece que estábamos bien. Sí, estábamos bien. Sí, estábamos bien. ¿Usted llama? ¿Usted llama? ¡Julie! 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 Estamos buscando a Juliet. Ah, pero está rendido. Está rendido. Ahora fue que prendió. ¡Ay, hombre! ¡Julie! ¡Abreme la puerta! ¡Que estoy en la calle! No, pero ya yo la abrí, ¡Julie! Y si no la abre, esto es un desaire. ¿Traja la luz, güerón? Sí. ¡Ay, hombre! ¡Doña! ¿Cómo está? Ah, pues tiene una hija aquí. ¡Julie! Sí. No, ella no es hija. 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 ¡Ay, hombre! No quieren votar, Julie. Están tapando el show con un dedo. ¡Ay, hombre! Muy difícil. Póngase una camiseta ahí. Tengo que hacer mucho calor. Pero abrió la puerta, ¿no? Es que lo están viendo. Las mujeres aquí lo enamoran. ¡Ay, qué va a ver! ¿Eh? ¡Vaya! ¿Y no tiene un andadorcito? Necesitamos conseguir un andadorcito. Yo tengo andador allá. Déjame ayudarlo, güey. Usted con un andador se mueve mejor. ¿Usted no ve casi? Sí. Ay, hombre. No me ve a mí. Yo soy prieto. Agárrese de mí y venga. Agárrese de la varona. Para que vamos para la galería. Para que vaya con una mujer de verdad ahí. Sí. Mira los pies. Ay, hombre. Muy difícil. Luchado y pobre. Ya está viejo aquí. No, ese sabe. Sabe de eso. Ya yo salgo, eh. Él sabe de eso. Guau, está flaquito. ¿No ha comido nada hoy? Sí, yo como. Sí. Sí. Doña Higuita. Ay, hombre. Dígame a ver cómo se siente. Me siento más aliviado. ¿Se siente más aliviado? Ayer estaba peor. Sí. Ya. Estoy caminando. Dentro de mi cama. ¿Cuánto años tiene? Yo tengo 83 años. 83. Está como un trinquete. Podría estar maduro, sí, pero está bien. Sí, pero la cuestión es que esa enfermedad me ha dado paz. Te ha dado fuerte. Bueno. ¿Y a qué se dedicó usted en su juventud? Bueno, yo trabajaba como sereno. Ay, hombre. El sereno matando mosquitos y la tipa matando a otro tipo. Bueno. ¿Eh? Así es lo que tienen aquí, una cuellería. Ah. Aquí duermen distintos hombres ahí. Ah. Con una menor que se ha desacatado de su casa. ¿Hija suya? No. Yo ni conozco a esa gente. Ay, hombre. Sí. ¿Le han traído otra gente de aquí? No. ¿Le han traído otra gente de aquí? Tú no tienes ninguna. ¿Pero ella es familia suya? Ay, hombre. No. Yo no es una mía. ¿Y quién la trajo, entonces? Bueno. Ahí la que la está saliendo con el hielo. Ah. Voy a decir, hija suya, Eva, sí. Eva la crié yo. Ok. Pues hija suya. La crié de dos meses nacía. Sí. Y me ha pesado en el alma. La que se lo ha hecho para usted soy yo. Sí, está bien. Y abrió la puerta. Venga acá, Eva. Venga. Eva, venga acá. Oye, Eva, no se hace ir conmigo, ¿no? Ven. Entonces, varón, ¿cuántos hijos tiene usted? Aparte de Eva. Ya conocimos a Eva. Aparte mía, son siete hijos. Siete hijos. Sí, pero no viven aquí. Hoy vino uno que viene de allá de... Una que viene de allá de Monteahentro. ¿Vino hoy? Sí. ¿Y ahí qué le trajo? No, me trajo ahí para que arregle ese abanico que está... Con este calor tengo que estar durmiendo. ¿Cuánto le trajo? Me trajo ahí a... 500 pesos para... Sí, mira, entonces. Sí, para que arregle abanico. Entonces yo le voy a dar mil. Para que arregle la licuadora. Bueno, gracias. Sí. Arregle la licuadora con esos mil y el abanico con los otros 500. Sí. Entonces, ¿de qué sube usted? Aquí lo que hay es una mampiolería. Ah. Una mampiolería. ¿Qué mampiolo? ¿Qué es eso? Es... Que le consiguen tipo a otro tipo. Sí. Ahí... Mire, yo conozco... Tres hombres que viven con esa misma muchacha. Hay hombres. Aquí vino la familia buscándola y ella no quiso ir. No, no, no. Pero eso no será una injuria. Eso será mentira. No, 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 no. ¿Y ella no es marido mío? No, no es marido mío, pero... ¿Es Eva? Sí, está bien. El marido es Eva. Es el tal... Es el tal... ¿Cómo que se llama? Delgado. Delgado de Eva. No soy yo. Delgado de Eva. Delgado de Eva. No soy yo. Delgado de Eva. Varon esos chelitos que le dejamos. No se lo quita Eva. Quintamelo a mí. ¿Usted la jolta, verdad? No puede venir de mí, no. Sí. ¿Y la comida? ¿Quién se la consigue? La comida. Me pasa la comida ahí ahí. ¿La vecina? Sí. ¿Cómo se llama ella? Nuri. 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 ¿Cómo estás? Hola, hola. Venga acá. Hola, hola. Venga, hola, Nuri. Venga, hola, Nuri. No sea así. Sí. Mira, Nuri. Ellos con una bulla ahí, una cosa, la casa iba a coger candela. Ay, mi madre. Ay, hombre. Se prendió la cosa. Se prendió un alambre y todavía no se ha sabido. Nuri, venga. ¿Eh? Venga, venga acá. No, porque es como usted la que está, que le da. No hay otro problema. No hay ningún lado de esto. Porque se tiene que ser cualquier cosa. No ha sentido. Pero yo no. Pero venga, no sea así. Pues usted no me conoce a mí. No. Entonces, usted no tiene ningún conflicto conmigo. ¿Me entiende? Yo no le voy a hablar nada. Nada de nada. Guárdeme. Yo quiero darle esa bendicióncita. Yo le di al Señor, eso es suyo. Usted no es para nada de aquí. Eso es suyo. ¿Me entiende? Porque usted necesita ser bendecida. Porque el que se conduele de los vecinos, Dios tiene que bendecirlo. ¿Me entiende? No, no me entiende. 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 Viene un tal cabeza. Viene un tal cabeza. Porque aquí vienen, eh, Pandemí. Pandemí, no Pandemí. Pandemí, no Pandemí usted. ¿Qué Pandemí? ¿Usted me ha visto a mí? Yo no le digo a usted, coño. Si yo tengo gente, ella ha contado. Pandemí que viene. Usted tiene que invertir la vida, que después habla. Yo no tengo que hablar con usted. Barón, ¿y esta casa es suya ahí? Esto es mío. Ay, hombre, ¿y lo están gobernando otra gente? A mí me mandaron para allá, para al barrio de la mierda, por allá, por lo último. Para meter a esta, aquí. No, no, no. Si usted estuviera fuerte, usted cogiera un machete y dijera, aquí nadie me entra. Venga, Nuri, guarde el mes. Nuri, mire. Está por acá, que él no ve bien. Ay, hombre, ¿así usted tiene una caja fuerte ahí? Sí. Sí. Es un hijo, un hijo. Muy difícil. De momento vienen también, el otro ya estaba diciendo, no, no, que yo traje mis pistolas, dándole pistolas, dije sin tiro a ella, que se yo qué. Ay, hombre, ¿un policía? Policía, no, son unos tecatos, fumadores de droga. Ay, bien de la alta gracia. Y si Tolentino no escucha, Barón. No, yo quiero que ellos me lleven, me lleven preso. Eva, ven acá, Eva. Entonces mandalo, Eva. Entonces mandalo aquí, para que vean la manpiolería que tú tienes aquí. Eva, ven acá. Ahí adentro, ahí, se fuman estas drogas, fuman allá. Ay, mi madre. Ay, hombre. Yo quiero una mamá a buscar. Barón, pero usted está sufriendo algo fuerte. Eva, ven acá, por favor. No, eh. En serio. Que me dio cosas trombosas. No, Eva. No, Eva. A tu papá tú no le puedes hacer eso. Darle intranquilidad. Darle intranquilidad. Eso no es fácil. ¿Por qué? Él es que coja a tu mamá. Porque tu mamá. Sí. A lo que nos queden aquí. Barón, ¿cuál es la solución suya? ¿Qué usted quisiera que las autoridades hicieran en este caso? Bueno, llévasela ella de ahí, esa mujer que está ahí. ¿A las dos? ¿O nada más? Que se vayan de aquí, que me dejen ahí. Pero Eva, con Eva usted sobresale, ¿no? No, no. ¿Con qué Eva hija tú? Pero Eva es la cabeza. Ah. Eva es la cabeza de ese problema. ¿Ella es la que alza la cosa? Ella es la cabeza de ese problema. Ya. ¿Y no le cocina a Eva? Eva cocina. Yo me comía anoche. Me comí yo un tindún de cosas que me pasó. Eva cocina ahí. Ella me pasa comida, pero el olor. Eva, ven defiéndete, Eva. El olor que pasa. Dios que me defiende a mí. Manda a la amiga que te defienda, ven. No, nadie dio. Que ella salió. Ellos quisieron poner cosas que no son. Me hicieron una vena. Y yo me había bebido un insuri. Y me había bebido un jugo. Ajá. Entonces ellos querían obligarme a mí que yo me bebiera esa vena. ¿Y usted no quería? No la quise. Yo no me la quería. ¿Y entonces se pusieron guapos porque usted no cobró la vena? Si le dije, déjenla ahí, la calienta por la mañana. La ponen a calentar. ¿Se la calentan? Que calentar. No. Yo la mandé. Le dije, caliente la vena. No. Pujo el día entero ahí. Bueno. Yo la cogí. Dijo esto de una cosa. Que es lo que me trae problemas. La boteje. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, Eva. Ajá. Pero ven. Eva, ven explicando la situación. Porque... Ah, que no, Eva. Ah, que no, Eva. Esa es otra menor hija de él. De él. También. Fuma droga. Fuma droga esa. ¡Oye! Es... Corazón, es verdad que eso está pasando aquí. Ponte aquí, de este lado. ¿Eh? No lo sabes. No lo sabes. Ya. Nega, aquí, aquí. No, varón. Ahí, de ese lado, se hace de esto. Ya. Ah, pero que son tres. Yo pensé que eran dos, nada más. Dos. Ahí, dos menores más, varón, también. Ya. Ahí van dos varón más. Y tres mujeres ahí, ahí. Varón, pero usted... Yo le di muchas voces. Usted no respondía. No, yo me... Es que... Si hacen algún juiki juiki, usted no lo siente. Porque si usted no responde así. No, porque yo no puedo ponerme... A mortificarme mi vida. Ah. Ah. ¿Usted no siente nada de eso? Yo lo dejo. ¿Cómo que no? Se la lleva, se la lleva toda. ¿Y qué usted cree si... Si buscamos la forma en que le dividan su casita y usted deje los hijos de un lado y usted deje que desde el otro? Sí. Pero que está dividida. Pero que lo que tiene, los cartones que tienen, ellos donde ya se meten. Ah. Ahí hay un chiquito que se brinca por ahí. Sí. Sí, pero con blo. Se pone de aquel lado para que su papá pueda vivir tranquilo. Yo tengo ahí... Miren cómo esto está. Esto está abierto por todos lados. Porque la primera dama me ayudó. Ah, la ayudó. ¿Cómo se llama esa? Margarita. Ah. Eso fue en otro... En otro... Ella fue quien me puso el zinc. Ok. Pero miren, ellos no se preocupaban por echar la sabaleta. Se mete el agua así. No se preocupaban por poner el ponte. ¿Y por qué esa ventana está así, varón? ¿Cuál? ¿Quién la rompió esa ventana ahí? Esa ventana, como querés. ¿Uno así? No, esa ventana tenía. Solo rompió uno ahí abriéndola. Ok. Ajá. Yo estoy mal. Yo estoy mal con esta compañía que yo tengo aquí. Miren, cualquiera está bien. Cualquier hombre. Porque mujeres. Malos que habían sido hombres. No. No, pero que no. Miren, oigan. Oigan. Hay un versículo en la Biblia que dice, no dejemos que el mal venza el bien. ¿Me entiendes? Venzamos el mal con el bien. ¿Me entiendes? Si usted se airea y se pone a pelear con ella, pues ya se van a poner a relajar y hacerle cosas. ¿Me entiendes? Porque a uno le gusta la cosa. ¿Me entiendes? Usted debe tratarla suave. Por favor, pásame esa silla. Por favor. Por favor. Yo estoy bien solo. Por favor. Que se vayan de aquí. Que yo, como quiera, soy un muerto. Que ya que me llegue. ¿Y pan de la azul? ¿Y pan del tolentino? Ya. Yo no pan del tolentino, no. Eso se va a ir, despreocúpate. ¿Y el solido va para el tolentino? Ven, voy a entrar, si no viene. Mami, ¿qué? ¿Voy para allá? Mami, por favor. ¿Eh? ¿Esta es tu mamá? Sí, sí. No, yo tengo el permiso de la autoridad aquí. ¿Puedo entrar, varón? Usted puede entrar donde quiera aquí. Ah, yo tengo el permiso de la autoridad ya. No puede entrar. Oh, oh. Vamos a impresionar la nevera. No está trabajando ahora porque la... Oye, eso. No tiene nevera, el varón. Está bueno. Lo que pasa es que se quemó una alambia anoche. Pero mira. Esta es... Ay, pe. Agua y un pan. Así esta nevera, miren. Agua y un pan viejo. Ay, pe. Mira, ella doble agua arriba y agua abajo. Sí. Pero ella tiene un pan. Ay, hombre. ¿Varon, y su cama cómo está? Bueno, la casa mía es una camita demasiado pequeña. Es por eso él me cae yo de la cama. ¿Usted cae de la cama? Lo que... Es que... No sirve. Es una lengua. Es una camita muy estrecha. Ya. ¿Y el baño está bueno? El baño lo he arreglado. Le pusimos una vacileta ahora porque... Ah, pues usted tiene un andadorcito aquí. Sí, pero... Yo no sé usar esto. Ya. Muy difícil. No, yo no voy a entrar para allá, ¿no? De cuida. Muy difícil. Y se le mete el agua por la sabaleta, varón. Sí, por ahí. Sí. Y se le va a dañar la pista. Es lo único que puede dar. Estando bueno yo y... Pero eso no fue mangarita, varón. Eso fue Raquel lo más seguro, ¿no? Sí, Raquel me ayudó. Raquel. ¿No es Raquel que se llama la primera dama? La de ahora, sí, claro. No, no, la de ahora. La de ahora. La que yo... Me ayudó fue Margarita. Ok. La que era mujer de... Ah. Pero ella ya no era primera dama entonces. No. Porque esa madera se ve buena. Sí. Y mojándose. Mojándose. No la han podido... No la han arreglado. Sí. Hay que... Que ver cómo se le echa esa sabaleta, compadre... Todo. Todo lo que está bien. Sí. No me esperando que yo cierre los ojos para que yo lo hace lo mismo. Mmm. ¿Usted cree que lo venden desde que usted cierre los ojos? Sí. Bueno. ¿Eh? Eso se va a ver. Pero usted tiene siete hijos, entonces... Si los siete no firman, nadie puede vender. ¿Entiendes? Pero no piense en que usted va a cerrar los ojos. Piense en que usted va a vivir una vida larga. Y lo que queremos es que la viva en alegría, en armonía, en paz con sus seres queridos. Miren qué hijita tan bonita le trajeron ahí. Es una muchachita linda, entonces... ¿Me entiendes? Lo que hay que sobrellevar la cosa. Corazón, ponte aquí de este lado, por favor. Ahora. Para que no salga en la cámara. Oye, ¿está saliendo el que me estás quitando? ¿Eh? Está saliendo. Ya. No era para saber si tú eras obediente y te ponía aquí, ¿me entiendes? No era para grabarte ni nada. Ay, hombre. Sí. No es obediente. Nada. Tú puedo ir a criar con ella sola. Ajá. Que yo era obediente. Hay que rogarle. Mire cómo te está puesta. ¡Ahí! Rebaratar. Eso fue uno que la iba a arreglar y cada vez que viene le he dado otro martillazo por ahí mismo. usted tiene un hijo policía tengo uno que es de la guardia pues se debiera venir a poner el orden para acá que venga con la 12 a poner el orden aquí no hay orden de esos 7 hijos usted no tiene uno que sea cabecilla y haga una reunión bueno hoy vino una que es de por ahí de monte adentro vino aquí ante mí y dice que va a mandar mira va a mandar arreglar la puerta si la puerta no usted necesita grandes arreglos si tapales eso porque eso está afuera usted duerme en la calle yo duermo en la calle por ahí cualquiera se mete pero aquí había otra otra que bregaba con las mismas drogas mire por ahí se metía por ese hoyo de esa persiana ok y usted la arregló no yo no la arreglaba yo le puse en un cino tú vas a ponerle un cino ya después la agarraba y se metía por ahí en aquel cuarto donde están ellas abrió un hoyo sacó una persiana que había de madera la sacó y por ahí se metía si lo que pasa es que yo no vengo aquí a saber de esos chimoteos yo vengo para saber que le hace falta sus medicamentos porque yo lo que quiero es que lo ayude me entiende mire la patilla de la presión yo tengo varios días que no la veo ¿cuál usa?, ¿cuál usa?, ¿cuál usa?, uso mis felipinos mis felipinos eso es difícil no se puede cuidar de eso no porque ahí se le da un paro y más con, con, con ese ajetreo que usted está llevando de vida ¿me entiende? y estoy bebiendo una que le dicen dos, una para azúcar y otra para, para presión a la presión si es bueno que los seguidores sepan por ahí mismo yo, ahí mismo yo tengo un cartoncito de la patilla ¿un cartoncito? porque no lo venden así ah, tiene que ser con receta tiene que ser con el cartón con el cartón no, pero si usted dice el nombre y dice de cuánto gramo es de cuánto miligramos pues se la venden esas, esas son, porque son fuertes son de cuatro, yo creo que es de cuatro y su esposa, varón, ¿qué pasó con ella? nosotros no vivimos, tenemos tiempo ¿tienen tiempo no hacer nada? no, no, que no vivo con ella nos dejamos ya, ¿y qué dice ella de ese asunto? bueno, ella está peleando una casa por allá ¿que tenían juntos? que tenían juntos, no tenía ella y otro hombre ah, otro hombre entonces quiere esta también ay, hombre un lío de saco sí, pero y viene aquí a veces a decir, esto es mío si usted quiere llevarse el cartoncito el cartón, ¿no? dígale a la amiguita que lo busque quédame las patillas que están ahí ve, por favor no la grabe a ella, varón ay, obediente mire, ya sirven para la mesita ¿me entiende? entonces lo que hay que sobrellevarse no vivir solo no es fácil, varón mire como yo toqué ¿quién es? lo boció Eva por allá ¿quién es? ¿quién es que molesta? ¿me entiende? y de repente vino y abrió la puerta no abrió antes está ahí en la mesita entonces sirven de algo, varón déjame sí, déjame ver cómo dice esa no la venden sino con el cartón esto dice glimipiridina mamey glimipiridina mamey se llama esto déjame ver ¿cuántos miligramos? de cuatro miligramos ya ustedes saben entonces tiene poca o no tiene nada bueno, esa dos patillas le quedan ahí dos patillas y allí un sobrecito de 10 que la tengo guardada ok, la tiene allí guardada no se la vayan a beber las mujeres no, ya no la puede beber nadie no, se entonan con esa patilla varón se le acelera el corazón a ver hey, babinito ven ven que te guarda una candelita ven a mí a mí si tú no hablabas de Dios yo era cristiana si tú no hablabas de Dios ¿qué era? debe debe de buscarte Dios nuevamente oye hasta Daddy Yankee tenía un vacío no, no no se convirtió tenía un vacío en su corazón y solo Dios se lo llenó déjame darte una toma, toma déjame darte tú ven mame que no me grabe que yo no soy está bien ven toma yo no estoy en altita para que me grabe ven Eva ven acá cuál es la Eva que es la cristiana y bonita que es la Eva esa varón Eva, ¿esto es la mamá de ella? si mira, me parece una hermana la mamá de ella miren, venga Karen Eva mami, te llamará así venga, toma esa la busca la policía como quiera Eva, toma la policía hombre menor no, es a ti es la menor me llevo mi chelic ella te encuera ¿eh? ¿qué encuera estás tú? no, si una rapa venga, que yo quiero conocerla a ver si la conquistamos para la iglesia sí, y era cristiana yo pensé que era hermana a mí no me grabe que estoy encuera pero que encuera pero de aquí entre para atrás pero Eva no se ve mayor de edad Eva se ve una menor 33 cumpleaños ¿cuándo? Eva se va a reconciliar una botella cuando se prendió esa alambre se prendió yo estaba acostada se tiró primero para pegarle a la cama porque si acaso se prendía fui yo con una roja y abrí la puerta ah, pues son nietas suyas varón, la niña esa no es la mía esa no es la buca de los lados de San Cristóbal sí, ya tiene un barrio llamado cabeza ¿cabeza? tiene un tal el toro y es un lío es un lío un lío de saco no y usted con ese chiquichiqui ni puede dormir no, no aquí se hace de todo una afonía una bucina todo lo que aprendía ay, hombre eso sí es fuerte no eso es muy difícil no, no voy afuera no, no se puede bueno, varón que Dios me lo bendiga fue un placer conocerlo espero que esta visita le traiga alguna solución a tanto lo que es su medicamento como lo que es su manutención mira, tú saliste como quiero ahorita cuando abriste la puerta toma, toma los 500 enfócalo a ellos pero vean, eso no es nada yo te encuerda ahora que le van a venir varón, gente porque ahora cuando ella salga en nuestra cámara mira hazte una venita nuevamente y dale un ching a tu papá mira Eva yo quiero que tu papá le déme un poco de tranquilidad me entiende si ustedes van a usar alguna música la usan media-baja es una persona mayor que no entiende igual ya la persona mayor llegan a niños yo no le hacemos caso porque él habla todo lo que no es lo que es por eso por los niños yo veo que tú lo que no es que yo amo nada chulo usted es muy protestador también porque no es con usted yo estoy hablando con ella dándole un consejo me entiende si se ponen niños los viejos me entiende entonces gracias por hacerle compañía sepan comprenderse uno al otro yo no soy familia de ustedes pero un consejo se le da hasta el peor enemigo me entiende y es tratando que ustedes lleguen a la gracia de Dios porque sin Dios nada entiende si tú te descarriaste en algún momento vuelve y entra a los caminos de Dios que Dios rompe droga alcohol calle Dios rompe todo me entiende porque hay una canción que dice Cristo rompe la cadena y Cristo da seguridad tiene una hija hermosa ella hija tuya verdad hermosa ping pong a ti que Dios te la bendiga y te la deje criar y te la lleve por el buen camino varón un placer conocerlo y espero que todo cambie bueno y usted quiere aceptar a Cristo yo acepté a Cristo lo que tiene que como yo una nueva religión con esta gente no Cristo no puede llevar de nadie Cristo da paz pues su salvación es individual la salvación es individual Cristo da paz y Cristo rompe la cadena claro que Dios le bendiga y pa'lante un placer bueno gracias bye bye no 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 ¡Gracias!